¡Suscríbete! 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 Hay unas cuantas personas que aman la M60 en este juego, de verdad, una cosa... Cuidado... Vamos para arriba... Ese es enemigo... Resistencia... ¡Epa! Tenemos el punto y vamos a defender desde aquí arriba, ¿no? Lo importante de este punto es que si de una vez lo tengamos... Solamente pueden venir de un lado y si los matamos... Bueno... Asistencia que cuenta como muerte... Vamos a intentar desbloquear una mira, creo que... Si no me equivoco, la primera mira saca con 5 kills... Puede ser... No lo sé... Poco a poco, mientras tenga mira... Cuidado, cuidado... Mientras tengamos todo esto... Velado, no vamos a tener problemas, creo yo... Tengo la escalera yo desde acá protegida... Vamos a defender el punto... Aquí sí hay que campear... No me gusta esta mira... No me gusta esta mira para nada... Obviamente es la mira... Es la mira default... Esto no tiene automático... Así que... Obviamente es una... Es un rifle, ¿no? Es un DMR... Para hacer daño... Pero daño del bueno, bueno, señores... Hay que tener cuidado con la espalda... Que no nos venga nadie... Epa... Ve a alguien en la... Muerto... Hay que velar la espalda... Que no veo mucha gente velando... La escalera y eso... Como siempre... Como siempre... Una granadita... Que se cuele hasta allá abajo... Por si acaso... No veo a nadie... Vigilando la zona... Así que me voy a quedar aquí... Porque esto me da 10 puntitos... Por quedarme aquí... En la zona... Aunque no hagamos tantos kills... Hostia... Alguien me disparó... Ok... Me están... Alguien tiene control de la torre... Parece... Hay que tener un poquito de cuidado... Tenemos el control de esa pieza... Y si viene alguien sería por esa zona... Vamos a ver por acá que tenemos... Por acá nada... Por el momento parece... ¿Dónde estarán? Me imagino que estarán intentando subirse... A algún edificio para campearlo... Es lo que yo haría... Por lo menos... Vamos a quedarnos aquí... Para conseguir 10 puntitos... Oye... Yo iba a inversionar en la calle industrial... What? ¿Por qué la gente da su dirección por este juego? Oca, oca... 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 Hay una persona ahí abajo... Después que haya velando a alguien... La escalera no vamos a tener... Uff... Una granada... Se supone que esa granada no me matara... Yo estaba súper lejos... Pero... Oca... Esa... El que me mató con la granada estaba debajo... Oca... Vamos a meternos en este edificio... Aquí está el punto... Defendemos... Vamos a defender este lado... Coño... Mátalo... En serio... Loco... 40 le daño... Le dicen nada más... Cuidado... Que ya hay más gente por este lado... Hay que tener un poquito de cuidado... No... Ese lado está seguro... Ehhh... Uy... Y este bajón es de FPS... WTF? Ahora... 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 Madre mía... No sé... No sé qué pasó ahí... Unos bajones de FPS... Una cosa ahí... Están golpeados que algo es algo... Puede que haya gente en esa grúa... No lo sé... Pero de seguro van a venir por aquí... Bueno... Tenemos gente defendiéndose de ese lado... Vamos a intentar defender... Ostia... Eso es un Franco... Alguien... Alguien se puso un Franco aquí... Ojalá... Todo está muerto... Cuidado con el de la escopeta... Muerto... Necesito 20 kills... Para la... Eh... La primera mira... Porque esta mira es malísima... A ver... A ver... Epa... Muerto... Vendrán por la escal... ¡Epa! Con la escopeta... Ese va a ser un problema... Porque ese... Ese solito puede matar... A todo el mundo que está allá arriba... Vienen más enemigos para acá... Así que vamos a tirar... Granada para... ¡Epa! Marcamos al enemigo... Oye, 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 oye... Que yo sé que tengo mala puntería... Pero por favor... Enemigo muerto... No sé cuánto llegamos... Pero ya deberemos estar a punto de... Una nueva mira... Muerto... Los tiros fáciles los fallos... Los tiros difíciles... Los tiros... Los tiros difíciles los hago... Esto es increíble... ¡Epa! Ven el arma ahí... Ven el arma... A ver si lo matan... Spot bonus... Ven, lo mataron... ¡Epa! Acá... Hay enemigos por este lado... No sé por qué no lo están defendiendo... Se bajaron el enemigo que está por ahí... Cuidado por la escalera... Un tipo con escopeta... Que sepa usar la escopeta... Puede matar a todo el mundo... Todos los que estamos aquí... Nos puede matar a todos... Un... Un solo hombre con escopeta... Puede matar a todos... Así que tened cuidado con los francotiradores... Que rodean el mapa... Estamos manteniendo esto... Pero... Fuerte... Epa... Ese es un franco amigo... Porque no me está bajando la vida... Y me está dando... Epa... Ese sí es enemigo... Y de dónde me está disparando... Muerto... Muerto... Sí, sí, sí... A ver... Epa... No hay nadie defendiendo esta zona... ¿Por qué? Alguien que me explique... Por qué no hay nadie defendiendo esta zona... Así me gusta... La buena granada... Nunca me falla, loco... Marcado enemigo... Alguien me marcó también a mí... No, loco... ¿Qué me dices? Cinco de... Cinco de vida y no muere... Y nos capturan el punto... Esto es increíble, loco... Érete ahí, hombre... Dame el punto acá... Que nos capturen el punto en la cara... Esto es increíble... Eres malísimo, hijo mío... Eres malísimo... ¿Qué me da? ¿Cómo me acaban de dejar a 30? ¿De dónde? Hay nadie en la torre... Lo acabo de ver... Hay un enemigo por ahí cerca... En una de esas áreas hay un enemigo... Hay un enemigo por ahí también... A ver... Muerto... Venga, dame... 15... Son 20, ¿no? Y tenía uno... Me faltan 4 kills... 4 kills... Creo que a los 20 kills... ¡Epa! No le puedo dar... Soy incapaz de pegarle... No sé si es que estoy apuntando mal... O qué... Pero tenemos un problema allá arriba... Como no... Como no esto... Aquí un francotirador ahí es defenderlo... Que me están disparando de todos lados, loco... Es que tenemos que matar a estos francos... Mirad vaya todos los francos que hay... Necesito desbloquear la mira... Vamos a ver cuándo desbloqueamos la mira... Aquí... Attachment... Óptica... La más... Creo que son 20 kills... No... LOL... Tengo que desbloquear una... Tengo que desbloquear una... Porque si no... Una por 6 es demasiado... Una de estas... Esta me da un poquito más de mira... Esta... Esta... 55 kills... No... Necesito una mira que sea por lo menos por 2... Vamos a poner... Vamos a comprar... Y esta cobra... Esta por 6... Esta por 6 la puedo... No, no la puedo comprar... El cobra... No... El reflex tampoco... El ascog... No... Vamos a comprar esta... Vamos a comprar esta... Porque necesitamos una mira y ya... Punto... Tenemos que defender el punto sí o sí... A ver... Epa... No llego por la carencia de la bala... No llego... Eso sí que es un problema... Lo bueno es que no tengo enemigos cerca... Lo único que me quedan son esos... Demonios que están allá arriba... Las balas no llegan... Yo no sé... Yo no sabía que aquí había... Cadencia de balas... Pero yo lo que sí sé... Es que estamos ganando... Una partida demasiado buena... 15 kills... Pero oye... 15 kills con la... La primera arma que consigo... De esta clase... Así que... Para mí no está nada mal... Creo yo... Nadie por ahí abajo... Nadie por acá... A ver en el segundo piso... Muerto... Muerto... Viene uno por aquí... Bajamos... Muerto... Tengo un tipo por detrás... Muerto... Bien... Ahora vamos a ir un poco más a tiro limpio con la gente... Ya tenemos... Asegurada la victoria... Así que... Vamos a cazar... Vamos a ir a cazar enemigos ahora... Le cargamos... Esto mata hambre con la escopeta... El suscriptor por cierto... La escopeta es loco ahora... ¿Y dónde está este? No fallan... Esa gente no falla un tiro... Pero están todos campeando... Nadie va a capturar el punto... Así que van a perder... No sé por qué... Intentan siempre hacer lo mismo... ¿Cuánto...? ¿Cuánta gente de mi equipo campeando? En el mismo punto loco... Ok... Tenemos esta zona por aquí... Muerto... Muerto... Muerto el mata hambre... Ah... Mata hambre... Hay otro más por ahí... Lo matamos... Bien... Es que obviamente... Es que obviamente... Con una mira... Esto mejora un montón... Coló la granada... Si la colé... A ver... A ver... A ver... Esta partida está... Done... Lleva tiro en la cabeza... Que esperemos una asistencia... Esperemos una asistencia... Esperemos una asistencia... Muy pronto... ¿Dónde está? Muerto... Muerto... Desbloqueamos el láser... Bien... Algo es algo... El láser me va a servir para... Para... Combate cerca cerca... Así que se lo vamos a poner inmediatamente... Y una victoria chicos... Bien... 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 Bueno... Tampoco es que ha sido la mejor partida del mundo... Pero oye... La estamos probando... Es un arma... Y casi quedó primero... Quedó tercero... Y es un arma que no es muy rápida... Ni nada... Así que... Bueno... Es una buena arma... Chicos... Quiero que me dejen saber... Qué arma les gustaría que prueben... En el próximo video... Así que si pueden... Déjenme en los comentarios... Quiero que juegue con tal arma... De tal clase... Quiero que juegue con tal arma... De tal clase... Escopeta... Pistola... Cuchillo... Lo que sea... Lo que sea chicos... Así que nada chicos... Lo dejamos por aquí... Espero que les haya gustado el video de hoy... Ya saben que si les gustó... Le pueden dar like... Comentar... Suscribirse... Y hasta el próximo video... Adiós... Reco... Reco... Peeper... Reco... Teco... Teco... Reco... Yeah... Reco... ¡Gracias!